Para empezar el día, Zacatecas. Buenos días, miércoles 12 de agosto del 2020, momento de la información para empezar el día con Meganoticias Zacatecas. Con el saldo de un civil sin vida y dos elementos policíacos lesionados se presentó un enfrentamiento armado entre presuntos delincuentes y corporaciones luego de un homicidio en el municipio de Fresnillo a la tarde del martes. El hecho se suscitó en la colonia Plutarco Elías Calles, donde luego de haber sido ejecutada una persona se desató una persecución cerca de la avenida Paseo del Mineral, donde se presentaron algunos intercambios de disparos. Existen hasta el momento 31 denuncias formales ante la Secretaría de Educación de Zacatecas de forma directa a través de los padres de familia y medios de comunicación con respecto al tema de los cobros de cuotas no permitidas en este regreso a clases. Cabe señalar que las denuncias pueden realizarse a través de la página oficial www.sedusac.gov.mx en el órgano interno de control de la Sedusac al 92-39600 ext. 6031 o 6036 o a través de la página oficial en Facebook Secretaría de Educación de Zacatecas. Siguiendo el ejemplo del Congreso de Oaxaca, la diputada Gabriela Evangelina Pinedo Morales, el diputado Héctor Menchaca Medrano y Jesús Padilla Estrada de la 63 Legislatura del Estado propondrán la prohibición de la venta de comida chatarra a menores de edad. La iniciativa que será propuesta en la próxima sesión de la Comisión Permanente incluye la prohibición de productos azucarados, saturados en grasas y bebidas altamente endulzadas en las escuelas y lugares públicos de Zacatecas. Solo dos hoteles en Zacatecas continúan cerrados tras la contingencia sanitaria. El resto reabrió sus puertas con la nueva normalidad, invirtiendo en equipo de sanitización para las habitaciones, áreas comunes y el personal. Un reto financiero que se enfrenta tras la peor temporada turística en las últimas décadas, y es que la temporada vacacional de verano de 2019 tuvo una ocupación del 73%, mientras que este cerró con un 13%, 60% menos que hace un año. Sin embargo, el sector hotelero espera recuperarse durante la temporada otoño-invierno. El lunes por la tarde, personal de Protección Civil atendió la caída del techo en el segundo piso del Café San Patricio, ubicado en el centro de la capital zacatecana, y ayudó en el acordonamiento en espera de que se hagan los estudios por parte del Colegio de Ingenieros y otros especialistas. Distintas autoridades estarán verificando si existe un riesgo general en la estructura del portal de Rosales donde se encuentra esta cafetería, o si solamente es una parte donde se tiene que realizar un mantenimiento específico, los comercios aledaños donde sucedió el percance permanecerán cerrados hasta realizar la evaluación del inmueble. Ahora usted ya está bien informado para empezar el día con Meganoticias Zacatecas.